Música Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del amparo en materia laboral. Por otro lado, el magistrado Gerardo Beto Cruz realizará una interesante entrevista a dos destacados juristas, el doctor Néstor Pedro Zagüez y el doctor Francisco Fernández. Continuamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Música Regresamos con Tus Derechos. Programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GPZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del amparo laboral. Para este tema contamos con la presencia del doctor César Cubas Longa, coordinador de la Comisión Laboral del Tribunal Constitucional. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Eri González Delgarillo, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A ambos les damos la bienvenida al programa. Gracias, jefe. Bueno, César, cuando uno ingresa a trabajar, obtiene un trabajo, tiene muchas expectativas. Tener una remuneración, te ver en la posibilidad de ascender en el trabajo, de tener vacaciones después de un año de servicios, de gozar de licencias que correspondiesen, de percibir las gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad, y de algunas otras bonificaciones que le pudieran corresponder. Sin embargo, ¿todas estas figuras, todos estos derechos, son amparados a través de un proceso de amparo? No, no todos esos aspectos que ha mencionado. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho al trabajo tiene un contenido esencial. Este contenido esencial tiene dos aspectos. El primero, relacionado con el acceso, el derecho a acceder a un puesto de trabajo. Y el segundo aspecto, a la protección contra un despido arbitrario. Es decir, que un trabajador solamente puede ser despedido si es que ha cometido una falta grave. En lo que se refiere al primer aspecto, corresponde al Estado implementar políticas para poder proveer a la ciudadanía, a la población, de puestos de trabajo. Y eso se hace de manera progresiva, de acuerdo a las posibilidades del Estado. El segundo aspecto, en cambio, es un aspecto que sí se puede directamente proteger a través de un proceso de amparo, por ejemplo. Y eso se refiere a que un trabajador no puede ser despedido si no media una causa justa de despido. Si no ha cometido una falta grave, ya sea relacionada con su conducta o con su capacidad. Y tiene que seguirsele un procedimiento de despido. ¿Previamente? Previamente. ¿Para que se pueda defender o cuál es el objeto de este procedimiento? El objeto del procedimiento es cautelar su derecho de defensa, o sea, hacer los descargos correspondientes. O sea, cuando a un trabajador se le imputa una falta grave, el trabajador tiene el derecho a contradecir estas faltas. Y para eso, entonces, se le da un plazo determinado. En la vía laboral privada, en el régimen laboral privado, tiene un plazo de seis días. En ese plazo puede presentar una carta de descargo, contradiciendo, denegando esos hechos. Entonces, para que quede claro, el derecho al trabajo de acuerdo a la posición del Tribunal Constitucional implica dos aspectos. El acceso. Así es. Y por otro lado, que nadie puede ser despedido salvo causa justa y previo proceso. Así es. Esos son dos aspectos. Que son ventilados y protegidos a través de un amparo. ¿Qué pasa con los otros supuestos que le he mencionado? Vacaciones, quizás una reducción de... Se reclaman una reducción de remuneración. Claro. El Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia, un precedente vinculante, la sentencia 206 de 2005, un proceso de amparo en el caso Bailón. Allí establece una serie de criterios procedimentales delimitando cuáles son los aspectos que tanto en el régimen laboral público como en el privado pueden ser protegidos a través del amparo. De ahí vamos a volver entonces con ese tema. Así es. Eddie, el doctor Cuba, César Cuba, nos ha mencionado que uno de los aspectos protegidos a través del derecho al trabajo es que nadie puede ser despedido salvo causa justa de despido y previo proceso de despido. Ahora bien, ¿qué sucede? Si alguien es despedido sin que se haya mencionado ninguna causa, simplemente va a trabajar y no le dejan ingresar a su puesto de trabajo. O en lo contrario, inventan una falta a efectos de poder despedirlo. Bueno, en esos casos lo que se llama el despido incausado, el despido arbitrario también, el tempestivo que usted viene a elaborar y encuentra que no lo dejan elaborar. En esos casos, el tribunal, la sentencia que ha mencionado César, establece los supuestos para la reposición, que después vamos a hablar porque no puede reposición en el fuero laboral. En el sentido de que si es arbitrario, porque no tenía ninguna causa o incausado, o sea, no había ninguna falta que haya cometido este trabajador y lo despiden, entonces procedería el amparo laboral. Ahora, el otro tipo de despido es fraudulento cuando hay hechos falsos, inexistentes, en el cual el empleador se basa para despedir a esta persona, también recurría al amparo laboral. Y el otro aspecto que ha tocado el tribunal en este precedente, César Bailón, es en el caso de los despidos nulos. Aquí hay que aclarar dos cosas. El despido nulo se basa de acuerdo a la normatividad del 728, en el cual en el artículo 29 establece las causales a qué se denomina despido nulo. Uno de ellos puede ser en estado de embarazo o si es un dirigente sindical. Por su afiliación, si es un dirigente sindical, se le despide, entonces le reputamos como nulo o un caso de discriminación. Ahora bien, muchos se preguntan también por qué en este caso de despido nulo, si la ley es el único caso que el juez laboral podría fallar a favor del trabajador y establecer la reposición. Pero... O sea, que por ley, el único supuesto en el que la ley contempla la posibilidad de solicitar una reposición es frente a un despido nulo. Así es. Así es. Nada más. Despido nulo. Pero hay casos en que muchas veces el trabajador por una decidida del abogado por desconocimiento de sus derechos demanda después de los 30 días que establece la ley laboral, entonces podría legítimamente interponer un amparo en esta materia laboral. En esos tres casos es que el tribunal ha devenido en su sentencia. Ahora, vamos a suponer que es una persona despedida sin que se le haya imputado una causa justa de despido, o sea, que no haya ninguna motivación para el despido y no está interesada en que se la reponga en su puesto de trabajo. ¿Existe otra vía para satisfacer esa vulneración? Claro, en ese aspecto la ley procesal 2636 establece en el artículo 4º que el juez competente sería el juez de trabajo de primera instancia. Entonces, ahí podría pedir su indemnización porque no quiere la reposición. La reposición es volver a trabajar. En este caso, él está accediendo o está escogiendo su opción de pedir la indemnización. O sea, frente a esa posibilidad de elección o elegir la reposición o elegir la indemnización procede para el caso de despidos arbitrarios y para el caso de despidos fraudulentos. ¿Y uno puede pedir los dos beneficios? No, porque uno rompe el vínculo laboral y el otro quiere volver a laborar. Entonces, no podríamos establecer las dos situaciones. O sea, o solicito la reposición en el puesto de trabajo son excluyentes o lo contrario pido la indemnización. La indemnización con los beneficios sociales, todos sus derechos laborales más la indemnización que es un sueldo y medio por año. Perfecto. Ahora bien, la protección, doctor César, frente a un despido fraudulento o un despido incausado o nulo, ¿es procedente el amparo? Claro, es lo que acaba de decir el... ¿En todos los supuestos? No, ¿cómo en todos los supuestos? En todos los supuestos, por ejemplo. Tiene que demostrarse que efectivamente el despido ha sido incausado que ha sido fraudulento o nulo. Tiene que existir en el expediente los medios probatorios suficientes que acrediten que se han dado esos supuestos de despido. Por ejemplo, si a alguien no lo dejan ingresar a su puesto de trabajo, ¿cuál sería el medio probatorio fehaciente que acreditase esa situación? Lo que se acostumbra hacer es acudir a una comisaría, pedir que un efectivo policial acompañe al trabajador al centro de trabajo para que constate que él intentando ingresar a su centro de trabajo se le impide. Una consultación policial puede ser una forma. ¿Y en el caso de fraudulento, por ejemplo? Bueno, añadir que también aparte de una consultación policial lo que tenemos que tener claro a la población es que muchas veces se va a la comisaría y la comisaría le pide un documento. Entonces, lo que yo recomendaría es que vayan al Ministerio de Trabajo de su sector y soliciten una visita inspectiva que es un documento público o el oficio respectivo para que la comisaría se encargue de tramitarlo. Igual, en fraudulento hay matices porque muchas veces el trabajador es despedido pero se tendría que constatar de repente con las cartas que se le imputan sobre un hecho, por ejemplo, muchas veces son contratados a plazo fijo porque hay contratos indeterminados y el contrato a plazo fijo determinado. Entonces, ese contrato se puede ver desnaturalizado. O sea, puede establecer un contrato a seis meses y el señor el trabajador sigue elaborando. Entonces, hay una desnaturalización del contrato a plazo fijo. Por lo tanto, ahí se terminó su contrato pero en realidad ha habido un fraude. por lo tanto, también tendría que recurrir a constatar ese hecho o con la carta de cese de su contrato que estaría acreditado. Es decir, vencido el plazo del contrato si uno continúa elaborando en el mismo puesto de trabajo constituye eso ya una desnaturalización del mismo. Y ese contrato se vuelve indeterminado. Indeterminado. Por lo tanto, si me pretenden a mí despedir argumentando que ya venció mi contrato hace cinco meses pero yo he seguido elaborando indudablemente que es un despido fraudulente. César, nos ha comentado al inicio que el Tribunal Constitucional ha establecido precedente y vinculante en materia laboral. ¿Me puedes explicar un poco al respecto? Claro. Efectivamente, en el precedente 206-2005 el caso César Bailón el Tribunal hace una delimitación muy clara respecto a aquellas materias laborales que van a ser protegidas a través del proceso de amparo. Y hace una distinción entre los dos regímenes laborales que se conocen el privado y el público. El tratamiento que da el Tribunal a estos dos regímenes quisiera enfatizar lo siguiente en lo que se refiere al régimen privado la sentencia es más amplia en el sentido de que prevé y comprende casos o supuestos más amplios en relación al régimen público. el tratamiento que da al régimen laboral público es más distingido y quisiera detenerme en este aspecto público. Empecemos con el público. En el caso del régimen laboral público el Tribunal ha establecido muy pocos casos que pueden ser ventilados a través del proceso de amparo y ellos son por ejemplo aquellos casos de urgencia casos de suma urgencia que deben ser protegidos a través del amparo por ejemplo un caso de un trabajador que está muy delicado de salud por ejemplo y que requiere una protección pronta o también casos en que la vulneración se podría convertir en irreparable entonces también en ese caso es preferible acudir al amparo ¿y cuándo se convierte en una vulneración podría convertirse en una vulneración irreparable? ¿cuándo? a ver por ejemplo podría ser el caso de un trabajador que cumple un mandato con un plazo determinado entonces el transcurso del proceso podría coincidir con la culminación de su mandato entonces cuando llegue la sentencia ya no podría ser repuesto ese sería un caso ahora otros casos que pueden ser protegidos a través del amparo en el régimen laboral público es el caso de afiliación sindical o sea cuando se despide a un trabajador por el hecho de haberse afiliado a un sindicato ese también es otro caso también casos de discriminación ya sea por razón de raza sexo creencias religiosas casos de maternidad también no se puede despedir a una trabajadora que está gestando esos serían los pocos casos que se pueden proteger a través del amparo todo lo demás queda excluido o sea por ejemplo existe una ley la 24041 que protege a los trabajadores contratados que han desempeñado labores de naturaleza permanente por más de un año ellos culminado el año de labores ininterrumpidas no pueden ser despedidos si es que no han cometido una falta grave y tiene que seguirse un procedimiento de despido disciplinario esos casos antes el tribunal constitucional conocía esos casos de trabajadores que pese a que estaban protegidos por esta ley sin embargo eran despedidos y el tribunal emitía sentencias en muchos casos ordenando su reposición con este precedente bailón esos casos han sido excluidos eso deben ventilarse en la vía contencioso administrativa después también están excluidos del amparo todos aquellos actos administrativos en los que se vulnera algún derecho laboral relativo a la remuneración el derecho al ascenso también alguna medida disciplinaria por ejemplo una sanción disciplinaria ninguno de esos casos pueden ser ventilados a través del amparo y si se cuestiona algún resultado de un concurso público tampoco se puede ventilar a través de la bonificaciones gratificaciones nada de eso o sea que en el régimen laboral público está bastante restringido restringido el acceso a una protección constitucional solamente para el caso de discriminación sindical en caso de discriminación por cualquier tipo una mujer embarazada por credo o puede ser en el caso de tutela de urgencia cuando pueda convertirse irreparable a la agresión todos los otros supuestos ya sea reclamo de remuneraciones bonificaciones vacaciones gratificaciones CTS cuestionamiento de concursos públicos cuestionamiento de alguna sanción impuesta no se ventilan no pueden ser permitidos a través del proceso de amparo tienen que conocerse en la vía contencioso administrativa en la vía contencioso administrativa bueno amigos debemos hacer una pausa comercial continuamos con tus derechos tratando el tema del amparo laboral después de la misma nos vemos en elか Regresamos con tus derechos. Estamos tratando el tema referido al amparo en materia laboral. Eddie, ¿nos podrías explicar cuál es la situación de las personas sujetas a régimen laboral privado y cuándo encuentran protección a través de un amparo? Sí. Habíamos tocado el tema de los despidos, los tres tipos de despidos que el tribunal estableció en la sentencia de Bailón. Sentía despido encauzado, el fraudulento y el nulo. También se pueden enfrentar otras situaciones, en cambio, que la concesión también protege en el artículo 28 de la concesión sobre libertad sindical, derecho de huelga, negociación colectiva, que por ese hecho también el empleador puede imputarle alguna causal y también el trabajador tendría la opción de interponer una demanda de amparo. Tenemos el caso de despidos fraudulentos, también en ocasión de la libertad sindical, porque por el solo hecho de afiliarse, como habíamos dicho, puede ser pasible a un despido que a todas luces es inconstitucional. Otros temas también tenemos sobre los casos de despidos fraudulentos, que muchas veces el empleador inventa situaciones que no ocurrían los hechos. O como los casos comúnmente que vamos a ver o que veo constantemente es sobre el tipo de contratación. Eso quisiéramos recalcarlo, en que el empleador contrata a un trabajador por el sistema de contrato a plazo fisco, o contrato de excepción personal de su locación, y después establece que a término de su contrato, que a todos luces es un contrato fraudulento, cuando se va a aprobar en el proceso, como decía César, que ha habido una supernación o una dependencia. Entonces, para el régimen laboral privado, procede el amparo cuando una persona es afectada por un despido fraudulento, por un despido nulo o por un despido incausado. Y además también en el caso de que se despide a alguien por discriminación, ya sea racial, por sexo, por razón de embarazo, por culto, me imagino también por todos los tipos de discriminación que están prohibidas por el mandato constitucional, así como por la afiliación sindical. Sí, el libertad. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien, una persona es acosada sexualmente en su trabajo y por reclamar esa situación la despiden? Bueno, esa es una causal también de una vez probada, porque el asunto que tenemos que establecer es que en el derecho laboral, en el amparo laboral, no hay una estación probatoria. Entonces, es una limitación que comúnmente los abogados plantean en el amparo laboral desconociendo esto. Porque muchas veces, te doy un ejemplo, establecen un despido, pero es controvertido ese despido. O sea, hay pruebas que actuar, medios probatorios que en el amparo no se dan, por eso el tribunal ha establecido que ese hecho controvertido no sería la vía. Y muchas veces los abogados plantean estas demandas, que a todas luces son improcedentes, por la esencia del amparo. El amparo es una estación probatoria. Y, por lo tanto, en cuanto al correo, es un tema, perdón, el acoso es un tema que se tiene que probar. Vamos a suponer que está probado. Si está probado... Tengo mails, tengo grabaciones de correo de voz en mi celular, en las que se hace evidente el acoso sexual en el cual he sido objeto. ¿Y qué está reclamando la trabajadora? Reposición, ¿no? O sea, si por reclamar... Si ha sido despido... Ah, ya. ¿Me han despedido por reclamar que he sido sujeto a un acoso? Claro. Una vez que tenemos establecido que está probado, entonces la trabajadora estaría inmersa en el artículo 29 del 728, que llamaríamos un despido nulo. En el despido nulo hay muchas causales, afiliación sindical, discriminación, tenemos también por ser candidato a un sindicato, por el hecho de reclamar. Increíblemente, la trabajadora ahora que reclama tendría un seguro. ¿A qué me refiero esto? A que si uno trabaja, por ejemplo, gratificaciones, o en este caso que ha sido acosada, la ley establece que ese acto es nulo. Por lo tanto, tendría todo el derecho de acudir al juez laboral para solicitar sus devengados, su reposición y sus devengados, o en su defecto, al juez constitucional, al amparo. Ahora, otro acto de hostilidad podría ser, no sé, me imagino, me contratan en un centro de labores, sin embargo, no me dan trabajo por hacer, como para aburrirme. Acá tenemos que ver uno, dos cosas. En el primer caso que estábamos comentando, Gabriela, es el asunto de extinción del vínculo laboral, ¿no? En cuanto a materia sindical, ¿no? Libertad sindical, que había un traslado, una inversión, pero por el hecho de libertad sindical, pues el tribunal conoció. ¿Y qué sucede, Edi, con el uso de correo electrónico institucional o del trabajo? Bueno, tendríamos que comenzar a limitar en qué manera, en qué manera, si cometió falta o no, en cuanto al... El correo es un correo personal, que naturalmente, si es, si el trabajador tiene otros usos, en contra de la empresa sería una falta grave. Pero si no tiene otros usos, solamente los del trabajo no cometerían falta grave. Si tu pregunta es, si comete falta grave, te diría que si le da un mal uso, te haría cometiendo falta grave... ¿Un ejemplo de un mal uso? Bueno, que está... ¿Le escribes a tu esposa un correo electrónico? Mira, me olvidé de hacer tal cosa, por favor, hazlo. Bueno, eso no sería una falta. La falta es que en perjuicio a la institución, ¿no? En perjuicio a la institución. Estar mandando propagandas, no sé, para provecho suyo, ¿no? O estar mandando correos de otra índole a que no sea laboral, ¿no? Entonces ahí está faltando a los deberes del contrato de trabajo. Entonces que tendríamos que gradualizar realmente si esa falta es grave o leve, ¿no? Porque usted sabe que en el derecho laboral la parte más débil es el trabajador, doctrinariamente, ¿no? Y el empleador sí que tiene todos los medios. Entonces tendría que tipificarse, ¿no? Si no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el trabajador que vino ebrio. Entonces, para todos, este trabajador había cometido falta grave. Pero no era falta grave, era una falta. Y el empleador lo despidió por su derecho porque el señor creo que estaba en un velorio, ¿no? Y la vio al día siguiente con rastro de haber tomado. Entonces, yo creo que hay que puntualizar caso por caso, Gabriela, ¿no? O sea, no se puede generalizar. No se puede generalizar. Bueno, amigos, vamos a escuchar lo que opina el público y las preocupaciones que tiene en materia laboral. Hola, amigos. Respecto del tema de amparo laboral, vamos a escuchar las opiniones del público en las calles de Lima. No todos los trabajadores cuentan con los derechos adecuados de acuerdo a su centro laboral. Hay jefes que abusan de su autoridad y no les dan lo adecuado. Yo soy enfermera y, bueno, estamos viendo todos los problemas que hay porque ahora los contratos son por tres meses, no te brindan seguridad, no te dan el seguro. Y, bueno, es triste ver un personal de salud que no tenga seguro. Muchas veces las leyes se hacen con objetivos de protección a los trabajadores, pero en el fondo los empresarios siempre le sacan la vuelta a la norma para poder, de alguna manera, seguir cometiendo los abusos a los que están acostumbrados y que la gente ya los ha vivido tan frecuentemente que ya no llaman la atención, ¿no? Bueno, en honor, la verdad, también depende del empleado que está trabajando, cómo se desempeña, cómo hace sus funciones, porque naturalmente, si yo soy empresario, no voy a mantener un, ¿cómo te podría decir?, un paria, un vago, un flojo, un aragán. Yo también defendería mis derechos. Bueno, tengo otros casos de otras empresas compañeras que en el Ministerio de Trabajo no les han, digamos, no les han asesorado bien, no les han ayudado. Dicen que defienden los derechos laborales, pero ¿qué derechos laborales defienden? En el Parlamento hasta ahora no se da una ley clara en que se defienda a la mujer que trabaja, al hombre que trabaja, al joven que es incitado a trabajar más de 16 horas y no estamos viviendo tiempos de la esclavitud. Se supone que estamos viviendo un tiempo de la modernidad en que todo el mundo tiene derechos. He visto un comercial en la televisión sobre que tenemos los mismos derechos al estar gestando, pero lamentablemente, y es duro y triste decir, en el país no se cumplen las leyes. Y esas personas también, como dice el, me impactó mucho, como dice el comercial, deberían tener conciencia que sus madres también necesitaron trabajar. Lamentablemente a veces, la mayoría que somos empleados, estamos desconociendo en muchas ocasiones nuestros derechos. Y lamentablemente por la situación que apremia, uno a veces acepta el trabajo y no está informado de todos los beneficios que uno tiene que recabar. Amigos, hemos escuchado las opiniones del público. La mayoría siente descontento por el incumplimiento de las normas laborales y porque sus derechos no son amparados adecuadamente, mientras que otros desconocen sus derechos y no saben a quién acudir. Una problemática social alarmante que amerita un tratamiento especial por parte del Estado. Gabriela. Muy interesantes las inquietudes vertidas por el público con relación al tema de derecho al trabajo. Intentaremos abarcar cada una de ellas. César, con relación al tema de los trabajadores de confianza, ¿gozan ellos de protección a nivel constitucional? Sí, sí, efectivamente. Mira, empezaría señalando que el trabajador de confianza es un personal que cumple unas funciones determinadas, vinculados a la jerarquía de la empresa o de la entidad pública, que tiene acceso a cierta información reservada, que no puede ser de dominio de todos los trabajadores. Por esa razón, por las funciones que desempeña, tiene un régimen especial, laboral especial. Y en los dos regímenes laborales, tanto en el público como en el privado, se da esta situación de trabajadores de confianza. En el caso del régimen laboral público, la legislación prevé, en el caso del trabajador de confianza, a quien se le retira la confianza en determinado momento. ¿Y qué sucede en el caso de si se queda sin empleo o cuál es el tratamiento que se le da? La ley prevé que si este trabajador de confianza, con anterioridad a ser designado en un cargo de confianza, prestó labores ordinarias, comunes, o tenía la condición de trabajador nombrado, tiene el derecho a ser repuesto, una vez que se le retira la confianza, tiene el derecho a retornar a su puesto de trabajo habitual, denombrado. En el régimen laboral privado no existe un dispositivo legal que establezca esto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, jurisprudencialmente, ha establecido un tratamiento semejante al caso de los trabajadores de confianza del régimen público. Y entonces ha determinado que si el trabajador de confianza de una empresa privada, por ejemplo, ha ingresado a la empresa a un cargo para cumplir una labor común u ordinaria y posteriormente se le designa en un cargo de confianza, si se le retira la confianza tiene el derecho a retornar al puesto primigenio. Esa sería la situación que pasaría en el caso de los trabajadores de confianza. Ahora, ¿qué pasa si ese trabajador es contratado por la empresa en un régimen laboral privado a un plazo determinado, por un plazo determinado, por ejemplo, seis meses? Pero en el tercer mes el empleador le asigna un cargo de confianza. Y luego le retira la confianza. Bueno, allí habría que ver cuánto tiempo permaneció en el cargo de confianza. Si permaneció un mes, todavía quedan dos meses de vigencia de su contrato a plazo determinado. Entonces tendría derecho a retornar, a ocupar el puesto. ¿Y si yo hubiera vencido el plazo? Ya no tendría derecho a retornar. Ya no tendría porque el vínculo laboral se extinguió. ¿Y ahora el pago de su compensación por tiempo de servicios? Claro, tiene derecho al cobro de la CTS. Tiene derecho. Y si el contrato todavía está vigente y no obstante eso lo despiden, ¿qué cosa puede reclamar ese trabajador? En ese caso puede plantear un proceso de amparo para solicitar la reposición al puesto original, al puesto que ocupó al ingresar a la empresa. Perfecto. Edi, por último, ¿qué pasa con las personas que son contratadas bajo las normas del Código Civil, la locación de servicios? ¿Tienen algún derecho? Sí, es un tema que, la pregunta que tú has tocado es muy interesante. Realmente, por la experiencia, hay muchos trabajadores que han sido contratados bajo el sistema de servicios no personales o locación de servicios. Lo que tenemos que entender, o que tiene que entender la población, es de que si es contratado, o valga la redundancia, un contrato de locación de servicios es un contrato civil. O sea, si tienes un contrato civil no tiene ningún derecho laboral. No tiene derecho a gratificación, vacaciones, indemnización o reposición. Naturalmente hay que distinguir, si es un contrato de locación de servicios, ese contrato tendrá una prestación y tendrá una contraprestación, una remuneración. Entonces, en ese caso no tendrían un derecho. Pero si en la práctica se descubre que esa contratación civil, entre comillas, tiene los elementos de trabajo, que los elementos de trabajo son tres. Prestación, contraprestación, dependencia, subordinación. O sea, prestación, o sea, el servicio que se da, la remuneración que se recibe y la subordinación. La dependencia, que está sujeta al horario, a órdenes, a sanciones. Entonces, a pesar de que ha sido una contratación civil, por el principio laboral de primacia de la realidad, y que el tribunal también ha esbozado en muchas sentencias, sería un contrato laboral y por tanto ese despido sería incausado. O sea, si uno está contratado bajo las normas del Código Civil, ¿no tiene por qué estar sujeto a un horario de trabajo? Así es. ¿Ni a una sede o un local de trabajo tampoco? No, una sede sí puede estar trabajando, prestando servicios, pero el elemento que distingue esto es la subordinación. La subordinación. O sea, no tiene que estar horario de trabajo, puede hacerlo con otras personas, o sea, no hay ningún problema. Porque el contrato, una característica es intuito de persona. Perfecto. Y por personal. ¿Y qué sucede con estas personas contratadas bajo una modalidad, aparentemente del Código Civil, pero sujetas a subordinación? Ellos tendrían que establecer, si el vínculo está vigente, solicitar al Ministerio de Trabajo y Servicios Inspectivos para constatar que hay una relación laboral. De no ser así, y es despedido, constatar igualmente el Ministerio de Trabajo, como habíamos comentado, un inspector de trabajo que establezca el despido y el presentar las pruebas pertinentes que ha estado subordinado. ¿Y de acuerdo a eso se podría encuadrar en los tres tipos? De acuerdo a eso, en los tres tipos, encausados, fraudulentos, depende de lo que haya sucedido en el caso concreto. Bueno, hemos llegado al final de la secuencia de este programa. Esperamos que con el mismo hayamos colaborado con usted, señor ciudadano o ciudadana, a tener mayor conocimiento acerca de sus derechos laborales y cómo reclamarlos, a qué instancias debe recurrir. Continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista que realizará el magistrado Gerardo Beto Cruz. Gracias, amigos. Proseguimos con el programa Tus Derechos del Tribunal Constitucional. En estos momentos tenemos la presencia de dos eminentes académicos, uno que viene cruzando el charco Francisco Fernández Segado y el gran maestro también Néstor Pedro Sabués. Cada uno de talla y de dimensión continental y ecuménica y no son halagos académicos por su presencia. Les agradecemos su presencia para este momento de reflexión. Quiero empezar por esta primera reflexión. Se está realizando aquí en Perú el décimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. ¿Acaso sea una reunión de conmilitones para reflexionar sobre aconteceres que significa racionalizar el ejercicio del poder político y afirmar la vigencia de los derechos humanos? ¿Cuáles son los beneficios que significa este Congreso y los demás que han existido y los que habrán de venir? Empezamos contigo. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por tener esta oportunidad de estar aquí esta tarde en el Tribunal Constitucional, en este preciosísimo edificio y en esta institución tan importante para la vida democrática. Bueno, yo creo que el que se celebre un Congreso como este tan importante, con una presencia tan extraordinariamente numerosa de distinguidos juristas y constitucionalistas y just publicistas, siempre ofrece la oportunidad de, bueno, unas reflexiones que supongan o pueden suponer aportes para el avance de la doctrina y de la just publicística. Siempre muy importante, porque no hay que olvidar que muchos de los grandes logros del derecho constitucional se deben o se han debido fundamentalmente, diría yo, a la doctrina y a la jurisprudencia. Y desde ese punto de vista me parece una posibilidad enormemente importante de que esto pueda fructificar en pensamientos y reflexiones que puedan ser de utilidad para la vida democrática práctica de Perú y de otros tantos países del área iberoamericana. ¿Me quiero decir esto? Bueno, sí, coincido totalmente con Paco. Esto es un recinto para, en primer lugar, avanzar y profundizar en doctrina, en el desarrollo intelectual, del derecho constitucional y de los derechos personales, que es lo que en particular interesa a la gente, sus derechos, sus garantías. Eso por un lado. Y por otro lado, es un hermoso escenario para compartir experiencias. En el sentido que el derecho, claro, no es solamente teoría, no es solamente norma, no es solamente una colección de artículos constitucionales, sino que el derecho es vida. Y vida con sus páginas esplendorosas, brillantes, otras algo grises, y por qué no decirlo también, sus páginas negras, sus páginas deplorables, que deben ser estudiadas. El derecho constitucional no es solamente una colección de triunfos constitucionales, también es un escenario de derrotas algunas veces, de claudicaciones, de crisis, de negaciones. Y lo importante es asumir toda esa problemática a fin de corregirla. Y precisamente reuniones como estas son un buen lugar para averiguar qué es, no solamente lo que tendría que haber pasado, sino lo que realmente ha ocurrido en cada país en materia de éxitos y de fracasos constitucionales. Porque, seamos sinceros, aún en los países más desarrollados, aún en el primer mundo, hay retrocesos, hay claudicaciones, hay déficits, hay derrotas, hay fracasos. Y todo eso debe ser estudiado. Y lo que me agrada, en particular en este Congreso, es la sinceridad, el reconocimiento de lo bueno y de lo malo que el derecho constitucional registra en nuestros días. Lo bueno para afirmarlo y lo malo para corregirlo. Jean Batista Vico decía hace muchos siglos, más de dos siglos, que la humanidad atraviesa por un doble progreso, que solía siempre decirlo Germán Vidal Campos, hacia el bien y hacia el mal. ¿Cuáles son las cosas que significan avances hacia el bien y hacia el mal? ¿Qué balancearían ustedes, desde esa perspectiva, de un hombre que atalayó algo y que tiene vigencia en la actualidad? Bueno, hacia el bien, yo diría que uno de los logros más importantes de la humanidad en los últimos años es haber avanzado en el respeto y la tutela y sobre todo la sensibilidad hacia los derechos fundamentales de la persona. La sensibilidad. Sensibilizar a la humanidad de la importancia que tiene la dignidad de la persona y que la dignidad de la persona no es un concepto abstracto, vacío, sino que a la dignidad de la persona se anuda en unos derechos que le son inviolables, que son inherentes y que hay que respetarlos y que la primordial misión de los poderes públicos casi diría que la única razón de ser de los poderes públicos es velar para que eso sea así. Ese me parece que es el gran avance de la humanidad de los últimos lustros, sin lugar a dudas. Males, por supuesto, como decía el profesor Sahués, la verdad es que tenemos muchos, desgraciadamente, muchos y cada vez quizá más, negruras, nubes que eclipsan estos avances. La lacra mayor de la humanidad me parece que es el terrorismo, los niveles de sofisticación que ha adquirido, el terror tan, tan, tan tremendo, del que puede ser un ejemplo paradigmático el 11 de septiembre, obviamente. Me parece que ese es uno de los grandes males, posiblemente el peor. Pero junto a eso, la insensibilidad, la insolidaridad de la gente, ya no hablo de poderes públicos, sino de unos ciudadanos respecto de otros, del primer mundo respecto de mundos más atrasados. Esa insensibilidad que se manifiesta en la vida cotidiana de una persona respecto a otra, se manifiesta en la vida de la comunidad internacional respecto de unas comunidades políticas respecto de otras. En eso, desgraciadamente, yo creo que más bien se está retrocediendo. Claro, no olvido, ni se puede olvidar, que junto a ello nos encontramos con ejemplos admirables de personas, instituciones desprendidas que dan su vida por los demás. Estoy pensando en la madre Teresa de Calcuta como ejemplo paradigmático también, ¿no? Pero eso no dejan de ser excepciones que realmente son casi incomprensibles para la vida moderna, pero que, en todo caso, me parece que lo que priva es esa insensibilidad, insolidaridad de la gente, de las comunidades, y me parece que ese es el retraso, el retroceso más grave que experimenta la humanidad en nuestro tiempo. Bueno, también comparto... Es un poco aburrido. Compartimos, compartimos totalmente. Comparto con Paco la idea que el gran avance del derecho constitucional de nuestros días es reconocer que hay obligaciones constitucionales que cumplir por parte del Estado y por parte de los particulares. Y que hay derechos básicos, hablo de salud, educación, vivienda, alimentación, etc., que deben ser genuinamente satisfechos. Aún cuando eso no se logre, en un 100%, ni mucho menos, lo importante es saber que estamos en déficit. Saber que hay cuentas en rojo y que alguna vez hay que saldarlas y que hay que trabajar para saldarlas. Yo tengo ya más años que... Bueno, unos cuantos. En mi época, hablo de mi época como si fuera un producto antediluviano, pero no es así, creo. Bueno, en mi época la Constitución era poesía constitucional. La Constitución era una suerte de pieza lírica o de pieza artística, un documento que fundamentalmente era un discurso, pero no algo operativo, algo exigible, algo así como un contrato que yo puedo reclamar entre los tribunales. Hoy en día ya la gente tiene la idea que la Constitución sirve para pedir y para exigir razonablemente la satisfacción de los derechos fundamentales. Y que si no me lo dan, bueno, ese país no está del todo bien. Eso no significa que si no me lo dan puedo ejercitar inmediatamente un derecho a la revolución y cosas por el estilo, pero la conciencia de que la Constitución se puede reclamar y reclamar ante los tribunales, lo que implica un gran trabajo para el Poder Judicial y un enorme trabajo para el Tribunal Constitucional. Lo que la gente no encuentra en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo hoy va a golpear la puerta de los tribunales reclamándolo, lo que implica una sobrecarga de tareas en los tribunales y en particular en el Tribunal Constitucional. Yo siempre digo que era mucho más fácil ser juez hace 50 años, pero es que ahora. Si hace 50 años no había fondos para medicamentos, se le decía, bueno, señor, usted tiene el derecho a morirse y otra cosa no sé. Hoy día parece ser que no quieren morirse, que quieren vivir, lo cual es muy legítimo, por cierto, pero el que tiene que poner en marcha, el que tiene que motorizar la Constitución es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Menudo trabajo, ¿no? Menudo trabajo, porque al fin de cuentas es el que da en última instancia la cara hoy día, es el juez y el Tribunal Constitucional. Como recurso extremo al que va la comunidad reclamando sus derechos. Entonces, eso es lo que diría yo, dentro aún de las sombras del derecho constitucional, dentro de las insatisfacciones, lo bueno es, lo bueno es que la gente reclame y lo bueno es que los tribunales y el Tribunal Constitucional atiendan en la medida en que pueden atenderlo, porque el Poder Judicial no puede hacer milagros, el Tribunal Constitucional tampoco puede hacer milagros, pero ha hecho muchas cosas y podrá hacer seguramente más. Eso lo veo en lo positivo. Lo negativo depende mucho también de país en país. Obviamente el escenario es muy distinto en uno en otro. En algunos países lo que me preocupa es el cinismo constitucional de ciertas autoridades y lo que preocupa es el proceso de desconstitucionalización. ¿Qué quiero decir con esto de desconstitucionalización? El desmontaje de la Constitución, el vaciamiento de la Constitución, la perversión de algunas instituciones básicas para el Estado de Derecho, como puede ser la división de poderes, como puede ser un consejo de la magistratura, estoy hablando de Argentina, no estoy hablando del Perú, ni de otro lugar en la región, donde el operador de la Constitución, el Poder Ejecutivo, invoca calidad institucional, pero por otro lado corrompe las instituciones. Ese cinismo, esa perversión constitucional que aflora en, gracias a Dios, no muchos, pero varios países del continente, es un cáncer que corroe, digamos así, el alma de la Constitución y atenta contra la funcionalidad del Estado Constitucional de Derecho. Eso es lo que me preocupa, la decadencia constitucional en algunos países del área, la realización de reformas constitucionales violando manifiestamente los procesos de reforma constitucional, la invasión del Poder Ejecutivo, la presión del Poder Ejecutivo, insisto, no me estoy refiriendo al Perú, me estoy refiriendo tal vez a Venezuela, en alguna medida a Argentina, a los otros poderes del Estado. Eso es lo que realmente me desanima. Pero no nos debe hacer bajar la guardia. Los que somos estudiantes del Derecho Constitucional, porque creo que es el título más honroso que podemos escribir, el de estudiantes y estudiosos del Derecho Constitucional, nos corresponde la tarea de denunciar ante los alumnos de nuestras facultades, ante los concurrentes concurrentes a los cursos del postgrado, esa decadencia, y generar así actitudes de reacción y de genuina defensa de la Constitución. En este momento, el Derecho Constitucional en Latinoamérica está en lucha. Está en estado de combate para la defensa de la genuina aplicación, de la leal y honesta aplicación de la Constitución frente a lo que ocurre en algunos estados de verdadera degeneración constitucional. Como el tiempo es breve en la televisión, en un minuto, ¿qué significa el rol del Tribunal Constitucional en los estados contemporáneos? Bueno, el Tribunal Constitucional es una pieza clave del Estado Democrático. Yo creo que es la pieza clave por excelencia, no me cabe la menor duda. Su rol, bueno, pues por supuesto se puede simplificar diciendo algo bien conocido, es la defensa normativa de la Constitución, pero su rol trasciende esto y yo creo que en esa defensa normativa de la Constitución evidentemente se intercala el tema de los derechos. La Constitución, las constituciones de nuestro tiempo son fundamentalmente constituciones sustantivas, ¿no? Cuya primacía no se encuentra tanto o solo en aspectos formales sino más bien en aspectos sustanciales, ¿no? Y dentro de los aspectos sustanciales los grandes valores, particularmente la dignidad y todos los valores con ella conexos y los derechos fundamentales constituyen la esencia, el núcleo, la médula de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional es la pieza clave, es una pieza clave, no la única, evidentemente, no la única ni mucho menos. Y cuando hablo de Tribunal Constitucional ya no estoy pensando en un órgano ad hoc como este, sino estoy pensando en una instancia, llámesele como se quiera, que desempeña un rol de control o de garantía de la Constitución análogo. No hay que tampoco monopolizar ese rol en la figura del Tribunal Constitucional y basta con recordar la Corte Suprema de los Estados Unidos para comprender lo que estoy diciendo. Por tanto, el Tribunal Constitucional tiene un rol muy importante, importantísimo, clave, no solo en la tutela de los derechos, sino en la interpretación y en la consagración del contenido material de esos derechos, la ampliación, la expansión de los derechos fundamentales. Y esto me parece que es la razón de ser fundamental del Tribunal. Por supuesto, Perú es un Estado regional, España es un Estado autonómico, en un Estado autonómico como el caso español, en un Estado descentralizado, en un Estado federal, el Tribunal Constitucional tiene un rol adicional de la máxima importancia, que es el de ser el órgano que de alguna manera garantiza el reparto, la distribución competencial establecida por la Constitución entre el Estado y las regiones o comunidades autónomas o Estado miembro o llámesele como se quiera, provincias en Argentina. Por tanto, me parece que esos son los tres grandes roles del Tribunal Constitucional, íntimamente conexos, y desde ese punto de vista esos roles creo que simplemente justifican la excelencia de un órgano de esta naturaleza. Bueno, yo creo que con un Tribunal Constitucional ha pasado algo que sus fundadores no imaginaron. Es decir, el Tribunal Constitucional pergeniado, dibujado, hace unos cuantos años en torno a 1920 por Hans Kelsen en Austria, bueno, tenía por objeto declarar inconstitucionales, leyes inconstitucionales, y decían, bueno, ya es una tarea muy importante, muy relevante, muy pesada. Perfecto. Sí, pero con el tiempo se ha agigantado su labor. Ha habido una especie de inesperada e inimaginada transferencia de responsabilidades políticas hacia el Tribunal Constitucional, repito, no pensadas por quien lo pergeñó, por quien lo diseñó originalmente. por un lado, la gran tarea, defender los derechos de las personas, las garantías constitucionales a los individuos. Por otro lado, actuar como árbitro del proceso político, indicándole a un poder cuáles son sus límites, qué no debe invadir del otro, cuándo puede penetrar en el otro y hasta dónde. Es toda una tarea de arquitectura y de ingeniería política, repito, que no fue pensada por quienes lo originalmente programaron. Y el tema clave es que es el intérprete final de la Constitución. Al ser final es su prero. Lo que él diga es la última palabra sobre lo que la Constitución dice o no dice. Si se equivoca un intérprete intermedio, el Presidente, el Congreso, es un error intermedio. Si se equivoca el Tribunal Constitucional es un error último. De ahí la magnitud, la gravedad de sus responsabilidades ante la comunidad. Y hoy día también lo que decida el Tribunal Constitucional, sobre todo en materia de derechos personales, significa responsabilidad del Estado frente a organizaciones supranacionales. Léase la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Es decir que sorpresivamente, sorpresivamente, el Tribunal Constitucional que aparece dentro de la arquitectura de los tres poderes clásicos como algo agregado, como un órgano extrapoder, ese órgano extrapoder, esa luna en un sistema solar o en un sistema terráqueo, de golpe se convierte en una pieza decisiva en el ámbito jurídico y político, con un rol trascendente que cada vez, cada vez se agiganta más. De ahí que comparezco a quienes deben asumir el rol, el papel de definir las sentencias del Tribunal Constitucional. Tienen un enorme poder que quizás, repito, han recibido sorpresivamente a través de la evolución de la historia del derecho constitucional y una enorme responsabilidad. Realmente es de decir que Dios ilumine sus veredictos porque no son jueces comunes, no son jueces que deben decirle cuánto le corresponde a Juan, cuánto le corresponde a Pedro. Son diseñadores, son árbitros del sistema constitucional y en última instancia de la funcionalidad del sistema democrático en sus tramos finales. Bien, de nuestra parte nos exoneramos de mayores comentarios y quiero agradecer a Francisco Fernández Segado, a Néstor Pedro Sahués, dos prominentes académicos que han visitado el Perú a propósito de este décimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que se realiza por lo menos cada cuatro años. Muchas gracias y ya regresamos con todos ustedes. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado acerca del amparo en materia laboral y el magistrado Gerardo de Derecho Cruz ha realizado una interesante entrevista a dos destacados juristas. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!